Pongo la mente en auto-scam Me deslizo sin dificultad en esta jungla El final del entrenamiento Y puso mi alma para enfrentarse asesinos Por eso ya no tengo miedo Ya no, ya no Vi un mapa en las estrellas Y ahora me guio por ella En la carretera encontré un viejo Que dijo haber visto a Dios hijo Caminando hacia el sur con su padre Nevaba ceniza Me obsesioné con un número Y estuve a punto de taladrarme el cráneo Llevo tanto tiempo sin dormir Que me he inventado una realidad paralela Me compré una parcela en París, Texas Ni siquiera sabía en dónde he estado Mi infancia no fue la de Iván Tampoco la de Leolo Pues los dos son arángeles Y yo aún no me gané las alas Antes era Dios jugando a los bolos Mientras la chica bailaba claqueo Escuchando a Munchell de King Crimson Sé que en el champú ponen micro receptores Como antenas minúsculas que tienen los pensamientos Tras el cristal del televisor Hay una cámara oculta idiota Esos vigilantes pertinaces Me persiguieron hasta llegar a la escalera del pozo Al salir, una tarde cerrojizo Me convirtió en silueta recortada al sol de un mundo absurdo Los quince años que pasé en esa celda sirvieron de algo Al final me cortarán la lengua Llegaré hasta el fin del mundo grabando maravillas Para llevártela y que las veas por primera vez ¿Por qué eres ciega? Estoy en un hotel de un millón de dólares y el botón no llega Debió de equivocarse la habitación Lo vi caer en peso muerto a través de la ventana Mientras siga el juego no pasará nada Puedo mirar desde dentro de la armada Mientras la escuchas cantarte el cielo pelo azul en tu recuerdo Porque la realidad es puta Y la muerte me busca trabajo Y la confundo con mi madre Ya encontré a la chica que sabe volar Espero no perder un brazo Tengo que dejar de hacerle caso a Tyler Esto se me ha ido de las manos Ya encontré a la chica que sabe volar Espero no perder un brazo Tengo que dejar de hacerle caso a Tyler Esto se me ha ido de las manos La primera regla no hacer pregunta Todos en la calle parecen haber perdido el juicio Éramos extraños lejos del paraíso El perro se tragó el diamante La caravana está ardiendo Sé que en el fondo de ese váter no se abunda Está lo que busca Por eso te sumerge en sus aguas negras Que para ti son ese lago azul que nunca visitaste De pronto me di cuenta que era un ciborgi directo al psiquiátrico Una de mis personalidades El asesino Me desperté en un baño ajeno con un rastro de sangre en la cabeza y sin recuerdos ¿Qué habrán hecho conmigo? Esta ciudad oscura no tiene salida Está flotando en el espacio No hay nada más allá del nivel 13 Pasé 28 días en coma y resucite de nudo y de nutrido en cama Preparado para el almuerzo nudista Máquina de escribir mutante me costó pero me percaté Todavía cambiado sin remedio Spider era un niño extraño No saldrá jamás capa 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 Hoy escucho a Marley mientras busca la cura solo Está la prueba 3-6-5-24-7 Hoy robo una bicicleta Ayer un trineo llamado Rosebud Estoy pensando en visitar Esa habitación de arena que hay en la zona O el mar pensante que contamina mis sueños Y darme un baño de espuma Quemar mi casa, empezar de nuevo Brillar con el doble de fuerza A mitad de tiempo Llevaré la ópera a la selva en un barco de vapor Cantada por una mujer azul con tentáculos Sultaré el espacio limpiando de planeta inestable los sistemas Con mis colegas hippies, barbudos y aburridos como siempre En la estrella oscura La nave más vieja del universo conocido He visto ahí abajo el nido del cuco y la ciudad del pecado Ten cuidado, es el viaje que lleva el planeta salvaje Años gigantes azules deshomilitan sus jardines ¡Era la pila de esa máquina! 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 ¡ ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Camina sola por la vía del tren, cantando la canción que le enseñaste antes de irte A mí nadie puede oírme, como Johnny sin cara, su pensamiento puro Recuerdo la luz al salir del cubo Me gustan los números primos y el ruido blanco Por eso descifro las contraseñas, cuide las trampas Llevo tres millones de años en un frigorífico Al salir, alquilaré una limusina para adelante y para adelante Si un transeúnte atento, hago caso a la mujer de rojo Quise comerme el mundo, pero por poco acabo convertido en incerto Soy un tipo con suerte, embajador de Fitoria Llevo el bigote pintado y el mundo marcha así Me quedé repitiendo en bucle Cuando se fueron los científicos Tengo miles escondites para mis libros Por si llegan los bomberos y me los queman O el tipo del compresor de aire y la moneda trucada Porque este no es país para viejos Yo no mataría ni una mosca Vivía en ese sótano rumano Demasiado tiempo No me enteré de que estábamos en guerra Mi padre me dijo que teníamos mil puntos Pasé una temporada fingiendo ser idiota Sé que me pusiste cinco condiciones solo para mofarte de mí Pero no pasaré por el aro Desde que me cayó ese extraño líquido en el gueto Me siento raro Me ha salido una mano alienígena Estaba poseída, escribía por sí sola Intentó matarme pero la corté El fin de la cabaña salió rana Detrás de las orejas tengo prank Ya soy un freak Esos robots disfrazados de humanos No tendrán buen fin Se les está derritiendo la cara Nadie perfecto dijo Y nos alejamos en su barca Rumba a tierra seca en el velero de mar Y al país donde viven los monstruos Y sin naufrago Hincharé y mancharé tu balón con mi sangre y me fabricaré un amigo Y lo llamaré viernes Van a ser largo estos meses solo En el interior de un autobús abandonado Hoy afuera el mundo congelado Vamos aquí dentro El papel de las paredes se está despegando La habitación está ardiendo Pero paso de todo y sigo escribiendo El concepto es vivir rodando Low cost Soy el arquitecto de este sueño lúcido Estoy atrapado en un ascensor Que da la playa en un entorno anírico al cuadrado La señal es el impiado Cuando suene daremos el salto Y pasaremos al siguiente nivel Sin nada de lo que arrepentirnos Como Logan me pudo ir a prisión infernal En este psiquiátrico los locos andan sueltos Pero en el otro los torturan Han puesto brea y plumas Solo los vigilantes que estaban encerrados en el sótano Saqué mi doble malvado Me espera en Marte para juzgármela Por eso no voy a avisarlo Dicen que está lleno de fantasmas Y yo no recuerdo mi vida Más en diapositivas, polaroids Y un par de tatuajes El del filmará recuperar la memoria Pues por lo que tengo en mi cabeza Me buscan los sicarios de las corporaciones Inespecialistas, psicopatas En un coche vintage Se conocí en un bar abierto hasta el amanecer Donde bailaban el twist Y bebían matidas de 5 dólares Puse la cámara en el maletero Al final mueren todos vestidos de negro He cortado los tiros Sé que no te quedan varas Dijo Necesitas camisas hawaianas y indescapotables En toda su vida jamás salió del barco en el que nació Por eso no tiene patria ni pasaporte Chico Vive como en sueño Ya no tiene alas de titanio Se casó con un extraño que esperaba A veces hay milagros entre rejas En aquel patio en el presidio El tipo se salvó Porque decidió salir con su amethyst rock Romper sus cerebros con el lampuro Yo nunca tuve gracia Pero terminé siendo humorista Me gusta hacer o rabiar Era un gran imitador de Elvis Como él beberé hasta morir Vivo bajo el vulcán Estoy cavando mi tumba Me encontraste sangrando en la parte de atrás De un bar de mala muerte Y allí Nos veremos al final de todo Porque sé que volverá Deben enviarme al diablo Y sin naufrago Picharé y mancharé tu balón con mi sangre Me fabricaré un amigo Y lo llamaré viernes Con ese largo de estos meses solo ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Si te preguntan yo no existo. La señal era el tatuaje. Si te preguntan yo no existo. La señal era el tatuaje. Se alejaron en la barca esquivando las minas. El narrador a un cerebro no en una pecera. El carnicero vendrá a sus vecinos en porciones. Hay trogloditas veganas en la alcantarilla. Soy un hombre de cristal. Pinto cada año mi moneda. Se activo cinta bajo el facturo de una justicia anónima. Las margaritas siempre fueron espíritu libre. El par de niñas locas. Me convertí en una silla. Jamás me había sentido tan útil. Siento simpatía por su venganza. Cada familiar tiene cinco minutos. Me enseñaron los cinco puntos de expresión. Te quedan cinco pasos. Sé que hay una mamá negra en la maleta. A mí no puedes engañarme. Tú no lo sabes pero soy tu padre. Se están acumulando los pájaros en la playa. Vete buscando una cabina de teléfono. Atravieso el campo de batalla. Sentado en una bala de cañón. El tren atropelló al serrecador regado. La parca se presentó en la acción. El salmón estaba caducado. Traigan sus muertos. Si pesa igual que un ganso o una bruja. Crucé el puente de la muerte. Sobre el abismo del peligro eterno. Y no me movería por hombre alguno. Tenemos una máquina que hace plin. Sobre los caballeros que dicen ni. Solo nos apastiguaron al macio. Llenaron de graffiti y la muralla romana. Nos perseguían a escuderos con coco. Aquellos vendedores de seguro. Se convirtieron en piratas. Trae la cocina al universo. Hoy cenaremos botas, invitaremos al niño. Nada de trabajo en la cadena de montaje. Tengo un mundo en chable en las manos. Voy a no entender todo la vuelta. Soy un camaleón. Me llaman Celi. Me desparte en el futuro envuelto en papel de plata. Me disfrazé de robot para evitar a los guardias. Debí de hacerme caso a papá. Ese conductor de autobús. Era un delincuente pésimo. Siempre me pisaba en la caza. Pasó una infancia en el imperio del sol. Solo borracho en una habitación donde. Propio el espejo en un arrebato. Me logró borrar esos recuerdos en la selva. Tanto el naranja. Aprovecharon los viajes de vuelta para hacer caballos llenados. Solo borracho en la ciudad. No, no. No. No, no. No. No, no. No, no. No, no. No, no. No es así. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Dios me dijo, estoy de tu parte, antes de arroscarme de nuevo a la tierra. Pero cuando volví, nadie recordaba haberme visto salir. Casi se me va la vida, sin darme cuenta, confortablemente abramecido. Tirado en la silla, soñando contigo. Demasiado colocado como pa' mover un dedo, con un pie en el otro barrio. Jodido, destruye esa pantalla de cristal con un martillo. Sal de este buque sin sentido. Nos dijeron que este error era igual a infinito. Quisimos resolverlo, no tuvimos éxito. Nos fuimos el primero en intentarlo. No seremos el último. Pero el teorema es indesciflable para todos. Nos rendimos. Déjanos tranquilos. Solo déjanos tranquilos. Queremos nuestra llamada. Lo habéis prometido. Debe haber algún final alternativo. Una versión del director o algo parecido. Porque nada de esto tiene sentido. No quería creerme que estaba muerto demasiado pronto. Pero he de admitir que no me siento vivo. No me siento vivo. Yo estoy muy bien, gracias por favor. Y tú, ¿cómo lo llevas? ¿Cómo lo llevas? Mi mejor película o no la filmé. Jugué con el diablo, nunca filmé. El Emmy, sal de Alphaville, antes de que te atrape. Mi mejor película o no la filmé. Jugué con el diablo, nunca filmé. El Emmy, sal de Alphaville, antes de que te atrape. Si no dejas de reírte, no bajarás nunca del techo. Mete tu chelín en este banco. Lo único hippie que existieron. Nacieron y murieron en Gustav. Os pillaron por pendejos, pobre Loki Stock. Me desperté saltando al vacío. Recordé ser pirata intergaláctico. Con mi saludo Spock. Y mi banda de linijera mutante. Viajo en una cama encantada hacia el fondo del mar. Condujo chiti, chiti, bam, bam. No el coche fantástico. No tengo láser en el reloj. Tengo un dragón animado en el granero. Me presenté en aquel café sabiéndome muerto. Perdido en el espacio con los maestros del tiempo. Embajador del sol era en Cronópolis. Olví de la muerte caminando hacia atrás. Aprendí del alquimito en la montaña sagrada. Las cartas que escribí en ese búnker eran para mí. En el fondo sabía que no había llegado. Salve a los críos del orfanato. Celebramos Navidad en aquel museo. Les dije que caminase sin descanso. Porque el que camina no pierde esperanza. Más allá de eso no sé nada. Todo se volvió de pronto. Todo se volvió de pronto. El que ama arde y el que arde vuela a la velocidad de la luz. Sin fin, sin fin, sin fin, sin fin, sin fin, sin fin, sin fin. Vive es el camino a seguir. Ven conmigo si quieres vivir. Cabalgate esta bomba hasta el amanecer. He muerto más de diez mil veces. Soy de memoria lo que va a pasar. Encontré el ticket dorado hacia nunca jamás. Vi el ojo en llamas. Más allá de la cúpula del trueno. Soy el quinto jinete del apocalipsis. Rompí el octavo sello. Abrí la décima puerta. Me perdí en el imaginario del doctor Barnash. En un viaje alucinante al fondo de la mente. Stalker en la zona prohibida de tu mio corte. Es como una montaña envuelta en brumas. Veinte mil leguas de viaje submarino. Luz roja, claustrofobia. Azul, rojo, negro. Y mi reflejo en su aguaspejo granadino. Pero no logré reconocerme en absoluto. El monstruo que hay bajo la cama es mi colega. Dejo mi propio Terminator. No sabe por qué llora lo humano. Le he enseñado que matar está mal. Y a decir no problema. Mi mamá contaba que la vida es una caja de marrones. Nunca sabe por dónde van a venir. Pero al final te los come. Así que corre, brother. Oh, brother. Porque no van a dejar de seguirte. Anda con la muerte en los talones. Dios mío a la caldera, no los ladrones. Bienvenidos a la ciudad del pecado. Planeta olvidado, planeta error. Como quieran llamarlo. Hay calor, miedo y asco. Frío, fargo, sangre fácil. Pero yo tengo el plan nueve. Y hay Udy Foster muerto en el taxi. Sí, empecé con taxidermia como Norman. Y acabé como Norma Bates dirigiendo un motel en el que gente sin identidad se divertía matando el tiempo. Yo nunca muero, soy el hombre de la tierra. Tengo evolucionando 5.000 años. Hay fotos de mi adolescencia en alguna iglesia. Llevo mucho tiempo apuntando sobre mi cuerpo cosas que no debo hacer. En este jodido Ghost World solo me mento los momentos en que maté. Algunos instantes sádicamente como rubias autoestopistas. Tengo un coche a prueba de muerte con supervixens especialistas. Terroristas con lengua bífida. Ichi masturbándose tras la mirilla. Dentro al vacío DMT, DMR, Moltisanti en la caballeriza. Los dos del patíbulo. La novia de negro mató sin perdón al sargento de Giorgio. Julián Muñoz quiso ser un soprano y casi acaba con PC durmiendo. Esto es cine para ciegos. DMR, Moltisanti, Basudevo.